Los grandes invitados internacionales de la salsa, siempre en SalsaConEstilo.com, esta vez el venezolano Amílcar Boscan. Bienvenido a Medellín, Amílcar, gran expectativa había y ya llegaste a la capital de la montaña. Bueno, muchas gracias a SalsaConEstilo por la oportunidad que me ofrecen de dirigirme a todo el público de Medellín que sigue este espacio. Yo estoy emocionado porque es la primera vez que visito esta tierra hermosa, Salsera. Ya había muchas invitaciones que no se habían concretado, pero esta vez, gracias a Steve Sarias, pudimos concretar nuestra visita y esperamos ofrecer lo mejor de nuestro repertorio y de nuestro cariño a todo el público Salsero de Cali que se dará cita en Changó este próximo 8 de marzo. Cali y Medellín. Cali y Medellín. Amílcar, bueno, ya de retorno aquí a la ciudad, ¿qué recuerdos te traes? ¿Qué recuerdos te traes en este ambiente que estamos viviendo? ¿Qué se te viene a la mente en este momento que ahorita hablabas un poco de eso, que te recuerda a tu tierra? Bueno, en realidad, el público Salsero de Colombia es muy parecido al público Salsero del mundo, pero con un extra, con un extra que le otorga el amor que el paisa, el natural de Medellín, siente por este género, que tiene un espacio autónomo en la música, que quizás no vive el mejor momento, pero que jamás estará llamado a desaparecer, porque es el ritmo a través del cual baila el latino. Para mí es el rock de los norteamericanos, ese papel lo hace la salsa en nuestra cultura. Y yo me siento como en todo debut, como si fuera la primera vez que yo fuera a cantar en público, emocionado, tratando de cuidarme para ofrecer vocalmente mañana lo mejor de mí, junto a ese grupo de excelentes profesionales que me acompañarán, orquesta de Medellín, orquesta paisa o medillense, ¿cómo es el gentilicio de acá? Paisa medellinense, a guanile salsa diría por Sebastián y en el ciño Velázquez. Correcto, entonces las expectativas son muchas, mañana la sala pues hablará por sí sola y esa energía que el público es tan necesaria, que no está presente en un ensayo, será la energía que nos haga exponenciar el talento de todos. Claro que sí, Amílcar, aquí con todo, ya la boletería agotada ya, y será un gran espectáculo. Bueno, Amílcar, hablemos un poco de tu profesionalismo, ¿ejerces la abogacía en este momento o ya quedó atrás y solo quedaron los papeles por ahí guardados? No, yo ejerzo la abogacía parcialmente, la comparto con la actividad musical. Yo hago un tipo de salsa que para hacerte franco no toco todas las semanas, eso me permite ejercer un poco el derecho a nivel de consultoría fundamentalmente, no de litigio. Y esto es algo que me hizo la vida primero oficios de la música, me hizo oficiante de la música que abogado. Yo dije a los seis años que iba a ser abogado y cumplí, le otorgué el título a mis padres, lo complací, me preparé con una carrera académica para la vejez, tú sabes que todo tiene su final, como dijo Héctor. Y mi aspiración pues es retirarme prudentemente en un momento que sea oportuno, todavía ese momento no llega vocalmente, yo estoy entero, sin falsa modestia. El cuidado a Amílcar, eso es importante en un cantante. Sí, la disciplina, la ausencia de vicios graves, de vez en cuando un cigarrillo, una copita para calentar, pero de resto pues en plenitud de condiciones. Claro, bueno, tus inicios con Huaco, ¿qué tienes contacto? ¿Qué anécdotas tienes? Porque ahí fue que te catapultaste al estrellato totalmente y con tu talento, obvio. Bueno, sí, cuando yo entré a esa agrupación, que era una agrupación regional, en el departamento del Zulia, de donde yo soy, tuve la oportunidad de, junto a ellos, de catapultarme nacionalmente con una serie de canciones con las que Huaco conquistó el territorio de la República de Venezuela. Tuve esa suerte. Un cepillado. Pastelero, un cigarrito y un café. El billetero. El billetero. Tuve la suerte de ser el primer adolescente de un grupo ya mayorcito de adultos. Eso me ayudó mucho. Quizás yo no cantaba para la época como pudiera serlo hoy, pero el exceso de juventud quizás me ayudó a trascender en la adolescencia, en la juventud y eso representó un éxito enorme en toda Venezuela para Huaco y para mí. Claro, de ahí pasaste ya a solistas o no, Rodben. Cuéntanos un poco ese paso ahí. 1985, con el primer álbum Apariencias, que fue número uno en Colombia esa canción, incluyendo Bogotá, que se supone que no es una tierra tan salsera como Cali, como Medellín. Ahora sí, ahora es arrasando. Ahora está mano a mano con cualquier ciudad de Colombia, de Medellín, Cali, Bogotá. Un agradecimiento a toda la gente que nos ve en la web en Bogotá, porque es de las mayores visitas que tiene la página, Milka. Bueno, ya para 1986, Apariencias era número uno en Bogotá. Ciudad que, por cierto, me falta visitar profesionalmente. La conozco de tránsito, pero no he tenido la suerte todavía de ir. Espero que se produzca un efecto, cierto efecto multiplicador y podamos ir a Bogotá. Amor de Madrugada, señorita de 15, temazos también. Sí, sí. En el repertorio que expondré mañana viernes, estará Amor de Madrugada, junto Apariencia, y Yo Soy el Hombre, que son tres temas de mi primer disco. Tremendo, tremendo. Recordando la salsa que pide el público y el salsero de barrio, el salsero romántico. Viajas a Estados Unidos, perfeccionar en inglés, profesionalmente adaptarte también a otro sistema, y conoces a Willy Colón. Y ahí se viene ese gran tema, los honores del amor, que creo que no puede faltar también en tu repertorio. Esa experiencia con Willy, para que le cuentes un poco a la gente. Sí, yo conocí a Willy Colón en 1988, viviendo en Estados Unidos, me le presenté al camerino. Él fue muy gentil, me dejó accesar, me le presenté como compositor y cantante. Desde allí iniciamos una larga trayectoria profesional, que hoy cumple 23 años, y que me llevó a proveerle una cantidad de temas, no menores ya, de 18, de 20 temas, entre ellos los que grabó en su disco de reencuentro con Rubén Blades en 1992, y específicamente uno que pegó en toda América Latina y mucho en Colombia, llamado Talento de Televisión. Esa canción, ¿dónde viene? ¿Eso es una anécdota real o por qué es muy evidente la letra, Milcar? Eso se me ocurrió a mí viendo un programa que en Venezuela se llamaba, o se llama Sábado Sensacional, y presentaban para la época una vedette argentina llamada Yuyito. Ella no cantaba, ella no bailaba muy bien, y viendo el programa, sin pretender aludirla directamente, yo dije, voy a hacer una canción donde se destaque la virtud física por la que esta vedette va a un programa de televisión en prime time, no necesariamente por su talento, sino por su voluptuosidad. De allí nació esa canción. No tiene talento, pero es muy buena moza, tiene un buen cuerpo, y es otra cosa muy poderosa en televisión, tiene un trasero que causa sensación. Un exitazo, aquí vino Willy, hizo gira, muy polémico el hombre por estos días, pero musicalmente hay que respetarlo, y bueno, y las posiciones políticas se respetan. A Milcar, no, agradecimiento especial pues esta atención, escuchaste el especial de SalsaConestilo.com que hicimos con sonido Full HD, desde Venezuela te lo gozaste. Muchas gracias por valorarse este trabajo que estamos haciendo. El reto es hacer sitio web, ya tenemos emisora, y a mediano plazo con la ayuda de Dios un programa de televisión, y ahí estarás gozando. Pero la red obviamente es más universal, y estaremos contigo, si Dios quiere, mañana, acompañándote con todo tu repertorio. No, para mí fue un honor que SalsaConestilo, no solamente me expusiera en el programa, sino que él promoviera con anticipación semejante especial. Mi madre me llamó, que es un ratón de la web, un ratón de biblioteca, que hoy día la biblioteca, la gran biblioteca de la humanidad es el internet. La nube. Y mira, me dijo, va a haber un especial tuyo, y bueno, yo me, de verdad que me emocioné, porque es un reconocimiento a mi música, al esfuerzo de quienes concursaron para hacer mi música, entre ellos el maestro Alejandro Ávila, arreglista de muchas de mis canciones, que Dios lo tenga en la gloria, que lo haya recibido en su seno, murió hace muy poquito. Y de más está decirte, no está de más decirte, que son de esas cosas espontáneas que le satisfacen a uno, porque nacen del sentimiento natural de ustedes, pues que están en la nube, y que se dignaron a reparar en este servidor. Claro que sí, allá atrás nuestro amigo DJ Milton Adrián, también encargado de la programación ese día, está siendo un gran coéquipero en este sueño, llamado SalsaConestilo.com, un agradecimiento para él también, Amílcar. Seguro, muchas gracias, estamos en deuda, espero mañana verte en el concierto, y quedan todos invitados a Changó, ¿verdad? Changó aquí en Medellín, en su inauguración ya oficial, Amílcar Boscan en SalsaConestilo.com. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!